Caliente Y este es el sábado, a ver si ¡Sábado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a Anthony! ¡Paco, Marley, Gustavo! ¡Yo soy Checo! ¡Gracias a los pobres, a los ruidos! ¡A todos los que tocaron esta noche! Y dice ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Gracias! 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 ¡A la próxima! ¡No que hasta las 5 de la mañana! Bueno, ahí los cobertadores hicieron.